En el sur de Chile, en medio de la carretera austral, se encuentra Futaleufú. Tierra de ríos, bosques, montañas y glaciares. Comuna turística que nos maravilla con su cultura y tradiciones. Pesca recreativa, cabalgatas, caminatas. Fiestas típicas con música típica, siguiendo tradiciones que han perdurado por generaciones. Tierra de valientes que nos invita cada año a conocer el sur de Chile. En esta región se encuentra el famoso río Futaleufú. Río de clase mundial, que es una joya para los deportistas de aguas blancas. Cada año, competidores de todas partes del mundo se reúnen a disputar el Futaleufú XL. Competencia que busca a los mejores remadores del planeta. Futaleufú es, sin duda, uno de los lugares más increíbles para pasar vacaciones de verano. Es muy cálido, tenemos muchos días de sol. La naturaleza es muy impactante y su río nos deja a todos sin palabras porque es perfecto para la práctica de los deportes extremos, como son el rafting, el kayak, tenemos bajadas familiares, pesca con mosca también. Sin duda, su naturaleza y su entorno hacen de Futaleufú uno de los lugares más lindos del mundo. Es un paraíso realmente. Hoy en día, Futaleufú cuenta con todos los atributos para ser la sede del campeonato mundial de rafting. Este campeonato busca la mejor selección de rafting del planeta, y este río y comuna son los perfectos anfitriones. Futaleufú, un paisaje pintado por Dios. Futaleufú, un paisaje pintado por Dios.